¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está la misión principal Vale, eso quiere decir que ya puedo venir aquí Bueno, no tengo la misión principal Pero está Leonardo ¿Al cambio? Bueno, de hecho Sí, sí, ya puedo pasar Claro, porque estas son las franceses Vale, vale, vale ¡Ah! 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 ¿Cómo no viste? ¿Cómo no viste? ¡Ah, tú a ese pico! ¡ye, ahora! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! ¡Se va del camino libre! Por favor, juego. Todavía, eh, que todavía la... Vale. Venga, ya podéis iros. Muchas gracias. Oje, bueno. Oje, 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 oje. Oje, 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 oje. Oje, 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 oje. Oje, 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 oje. Oje, 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 oje. Oje, 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 oje. Oje, 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 oje. Oje, 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 oje. Oje, 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 oje. Precios de noble para ropa de noble Un verdadero rómulo Me equivoqué Buen provecho Tengo algunos de los últimos trabajos del taller de Peruchino Que su cicatín Mal asunto Para las damas Tengo una incomparable gama de chales Estorados franceses ¿Qué tal me dio, coño? Por favor Para usted Para usted ¿Sufrís de la desagradable malaria? Bueno, he macerado aquí unos mosquitos que ingeridos son una cura morida Siempre Cuidado, eh, que igual que te doy ánimo no te los doy ¡Gracias! ¡Lo ves! Dime Amigo. Vale. Gracias. 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 ¿Cómo? ¡Ay no! ¡Pasa también aquí! Bueno, ¿quién fue? ¿Estelian el que dijo que al menos aquí no se rompió el brazo? ¿Decías? ¡Hola, Katie! Pues bastante bien. Me encanta que de vez en cuando mi teclado... es como que... que dice, aquí estoy. ¡Ajá! ¡Ya te tenemos! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Viva por él! ¡Se nos asustó! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Yamira! ¡Olé! No sé si tu perrete es de los tranquilos O de los que... Sí Me traigo un poco por culete Así que por si acaso Mucha mierda No me acordaba yo Del Hugo Eso cuando se puso No me acuerdo No me acordaba del Hugo Típico de perro Ven Deja que mi experiencia tenga Lani con el mejor estilo que existe Que yo tuve un perro, tío Que era súper tranquilo Pero en plan Que le flipaba En los baños Era maravilloso Te lo pedía Era como... Pero ¿Por qué me disparas? Que tampoco es para tanto Joder ¿Qué? Que no me entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Los espíritus hay que poder hacer una salida por nosotros! ¡ Meanwhile, por favor, nuestro ciclo es casi increíble! ¡Ay! ¡No teigonamos lo que nos despertamos a este! ¡No me esperas! ¡No te jodas! Entonces, digamos que ebis el ya espacio todavía, el congelador... ¡No hay solo un gran... 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 ¡No hay solo espacio! Sé que os gustaría aparecer arrodillados en la esquina de estas obras de arte, pintadas por el maestro Valdasar Ebaldolini. Está bien. La liberación de Roma ha empezado. Gracias, señores. Mi vida no vale de nada. Pero si puedes servirte de algo, me consideraré honrado. No, 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 no. No, no, no. O sea, solamente... A ti te ha tocado el gordo, tío. Enhorabuena. Bueno, tío. Vale. 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 ¿Por qué? Bueno, he leído por ahí que estabas malo hoy. Eh... ¿Por qué sigo teniendo los tres avisos? Si he mandado a tomar por culo a todo el mundo. ¿Por qué sigo teniendo? A dos personas. ¿Por qué sigo teniendo los tres avisos? ¿Por qué sigo teniendo los tres avisos? No, estoy... ¿Yo solo? Bueno. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Sí. No, en fin. Es que leí por ahí que estaba el malo. Lo único que te podría decir es mucha higiene. Porque eso también colabora a tener... Que por cierto... Pau... Creo... Que ha llegado tu momento. Porque creo que quedan tres y creo que los tres los podemos hacer hoy. Creo, eh. Vamos a comprobarlo. ¿Me pone tope? ¿Me pone tope? ¿No me pone tope? Pues si no me pone tope lo podemos hacer. O no. Bueno, creo que sí porque... Ahí solo se puede entrar en cierta misión, ¿verdad? No puedo hacer trampas y subirme por arriba. Ah, sí, porque va a salir la... La nueva, ¿no? Una nueva... Poso de esta. Bueno, pero... Pues nos vamos a quedar a uno. Pero el resto sí que... Lo tenemos. Vamos. 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 Señor. Señor. Gracias. Vuelve pronto, por favor. Vale. Venga, Paula. Ahora sí. Es tu momento. Es con la KO. Ahora... Ahora leí, ¿no? ¡Vamos! Exacto. Car... Carriate esto. Yo te leo. Vamos. Grupo Ocho. Cargando. Eh... Vale. O. Justo del revés. Este ya estaría. Vale Tú tendrías que estar aquí Perfecto Ahí va División de investigación Septiembre del 95 S La investigación se ha desarrollado Con más rapidez de lo esperado Ya tenemos un prototipo funcional Capaz de imitar Funcionalidades de los FDE En una red Es muy baje Ah, muy baja intensidad Las pruebas empiezan de forma local Con el sujeto 4 Entre sus sesiones de Animus Según lo planeado Si todo va bien El despliegue se hará a escala mundial Tu sueño se va a convertir En realidad Pronto los capitalistas Y los trabajadores Quedarán atrapados En un ciclo seguro Y próspero Para la humanidad No más guerras Solo despachos Coches Y televisores Les protegeremos De ellos mismos Y les mantendremos A salvo Para siempre Cargando Salas infinitas Dimensiones desconocidas Hay soledad No hay nada vivo No hay luz Ni calor Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Bye!